A verme, Javín Vicuña, garanazo, garanazo. ¿Estuvo charlando con alguna chica? Yo le vi miradas con... ¿Qué pasa es que puedo decir que le buscamos quilombo? No, pero... Si estás soltero, decís. ¿En serio? Nos cagamos de risa, nos dijo chicos, ustedes son unos demonios. No, yo le vi haciéndole ojitos a Julieta Poggio. Ah, bueno, sí. ¡Ay! ¿Qué es así? No para, no para. ¿Qué le hizo? Fue así. Lenta pareja. Él estaba delante mío, en uno de esos sillóncitos de adelante del piso, de esas bucanitas. Sí, eso es puff. Y él estaba atrás. Entonces, ella se dio vuelta y miró y dice, ¿me están mirando quilombo que a mí? No. No, la verdad que no. Y veo, y cuida, y buscan ahí. Pero fue muy sutil. No, 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 no. ¡Corre! ¡Un rumor! Se me salen los zapatos. No hace falta que nos ríe con sus rumores. ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Ay, ay, ay, ay! Chicos, con la mente ya lo hicieron, esto. Pero no. Perdón, perdón, que era una sorprendida. No, eso no me encanta. No, chico, pero... Hacía mucho que no corríamos un rumor, pero tampoco no era música. No, te digo la verdad, un parejón no me extrañaría nada conociendo el paño. ¿Qué te parece Vicuña? Decir lo que te viene a la cabeza. Divino. Raramente está incorrecto, raramente. Y eso que metió Luke Savage. Sí. No, sí que anda como despeinado. Sí, sí. Pero aparte, Rodrigo, no dijiste una mirada, ¿no? Y Vicuña te clava esa mirada matadora. Ah, sí. Sí, chica. Hay una productora que dice... Te clava. Te clava. Te clava.